Sus más de 115 publicaciones y la visión crítica de la historia en su investigación la hicieron merecedora del reconocimiento a la investigadora del año 2017 en el área de artes y letras por parte de la UCR. Ella es Patricia Fumero, profesora y actualmente directora del Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica. Yo trabajo transdisciplinariamente porque incluyo los estudios literarios, la antropología, elementos de esto o teorías de la psicología o de la economía dentro de mi investigación sobre la cultura. Entonces en esa línea yo propuse hacer una investigación sobre el teatro como un hecho social. Su trayectoria en el campo de la investigación incluye la publicación de libros, artículos de revista y periódicos, ponencias y memorias de eventos. Patricia combina su faceta de investigadora como profesora de cursos de doctorados y maestrías en la UCR e incluso ha sido docente en universidades de Estados Unidos, México, Nicaragua y Panamá. Su trabajo como docente en los cursos de humanidades le permite compartir con los jóvenes de recién ingreso una visión más crítica y política de la historia. Veo como los jóvenes participan con sus prácticas culturales en la construcción de la ciudadanía. Entonces si trato de aproximar y escoger las lecturas para que ellos vayan politizándose y viendo como desde jóvenes pueden dar un aporte cualitativo. El premio al investigador o investigadora del año es otorgado por la Vicerrectoría de Investigación de la UCR cada año y reconoce los aportes de estos profesionales de la Universidad de Costa Rica al desarrollo científico, tecnológico, social y cultural del país. Música 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 Música